Hola amigos, de Centro Atenea Espiritual, soy la maestra Estiria, continuamos con el estudio, de las enseñanzas del maestro, Ayan Kardec, acerca del libro de los espíritus. Libro tercero. Leyes morales. Capítulo 12. Perfección moral. 1. Las virtudes y los vicios. 893. ¿Cuál es la más meritoria de todas las virtudes? Todas las virtudes poseen su mérito, porque todas son indicios de progreso en la senda del bien. Hay virtud cada vez que existe una resistencia voluntaria a las solicitaciones de las malas tendencias. Pero lo sublime de la virtud consiste en el sacrificio del interés personal por el bien del prójimo, sin abrigar segundas intenciones. La más meritoria de ellas es la que se basa en la más desinteresada caridad. 894. Hay personas que hacen el bien por un impulso espontáneo, sin que deban vencer en sí ningún sentimiento opuesto. 994. ¿Poseen tanto mérito como aquellas otras que tienen que luchar contra su propia naturaleza y la derrotan? 1094. Los que no deben luchar es porque en ellos se ha operado ya el progreso. 1094. Lucharon antaño y triunfaron. Por eso, los buenos sentimientos no les cuestan esfuerzo y sus acciones se les ocurren muy sencillas. Para ellos el bien ha llegado a constituir un hábito. Debemos, pues, honrarlos como a viejos guerreros que conquistaron sus laureles. Como vosotros estáis todavía lejos de la perfección, esos ejemplos os asombran por el contraste que presentan, y los admiráis tanto más cuanto más raros son. Pero sabed bien que en los mundos más evolucionados que el vuestro es regla aquello mismo que entre vosotros constituye una excepción. El sentimiento del bien es en todas partes espontáneo, porque tales mundos sólo están habitados por buenos espíritus y una única intención mala sería allí una excepción monstruosa. He ahí por qué son dichosos los hombres en esos mundos. Lo mismo acontecerá en la Tierra cuando el género humano se haya transformado y cuando comprenda y practique la caridad en su verdadera significación. 895. Dejando a un lado los defectos y los vicios sobre los cuales nadie podría engañarse, ¿cuál es el signo más característico de la imperfección? El interés personal. Las cualidades morales son con frecuencia como el dorado que se coloca sobre la superficie de un objeto de cobre y que no resiste a la piedra de toque. Un hombre puede poseer cualidades reales que lo convierten, a los ojos de la sociedad, en una persona de bien. Pero esas cualidades, aunque sean por sí mismas un progreso, no siempre soportan ciertas pruebas, y basta en ocasiones pulsar la nota del interés personal para que el fondo quede al descubierto. El verdadero desinterés es tan raro en la Tierra que, cuando se hace presente, se le admira como algo extraño. El apego a las cosas materiales es un notorio signo de inferioridad, porque cuanto más aferrado se haya el hombre a los bienes de este mundo tanto menos comprende su destino. En cambio, por su desinterés prueba que contempla el porvenir desde un punto de vista más elevado. 896. Hay personas desinteresadas pero sin discernimiento, que prodigan sus bienes sin provecho real, en vez de emplearlos racionalmente. ¿Tienen algún mérito? Poseen el mérito del desinterés, pero no el del bien que pudieran realizar. Si el desinterés representa una virtud, la prodigalidad irreflexiva es siempre, por lo menos, una falta de juicio. No se concede la fortuna a algunos para que la desparramen a los cuatro vientos, como tampoco le es llada a otros para que la sepulten en una caja fuerte. Se trata de un depósito del que tendrán que rendir cuentas, porque deberían responder de todo el bien que les fue posible hacer y que no hayan hecho, así como de todas las lágrimas que hubieran podido enjugar con el dinero que han dado, en cambio, a quienes no lo necesitaban. 897. El que practica el bien, no con miras a obtener una recompensa en la tierra, sino con la esperanza de que se le tendrá en cuenta en la otra vida, y que su posición entonces será tanto mejor, es reprensible. ¿Y esa idea lo perjudica en su adelanto? Hay que realizar el bien por caridad, esto es, desinteresadamente. 897 a no obstante, todos tenemos un muy natural deseo de adelantar y salir del penoso estado de esta existencia. Los espíritus mismos nos enseñan a practicar el bien con esa finalidad. ¿Es malo, entonces, pensar que haciendo el bien podemos esperar para nosotros una situación mejor que la que tenemos en la tierra? Por cierto que no. Pero el que practica el bien sin segunda intención, y por el solo placer de ser grato a Dios y a su prójimo que sufre, se encuentra ya en cierto grado de evolución que le permitirá alcanzar la felicidad mucho más pronto que su hermano, el cual, más positivo, realiza el bien calculadamente y no es impulsado a ello por el calor natural de su corazón. 897 b. No hay que establecer aquí un distingo entre el bien que podemos hacer al prójimo y el cuidado que ponemos en enmendar nuestros defectos. Concebimos que practicar el bien con la idea de que no será tenido en cuenta en la otra vida sea poco meritorio. Pero corregirnos, derrotar nuestras pasiones, modificar nuestro carácter con vistas, acercarnos a los buenos espíritus y elevarnos, es también un signo de inferioridad. No, no. Por hacer el bien entendemos ser caritativos. El que calcule lo que cada buena acción suya puede reportarle en la vida futura, así como en la existencia terrenal, obra como egoísta. Pero no hay egoísmo alguno en mejorarse con miras aproximarse a Dios, puesto que tal es la meta a que cada uno debe tender. 898. Ya que la vida corporal no es sino una estadía temporaria en la Tierra, y que el porvenir que nos aguarda debe constituir nuestra principal preocupación, es útil esforzarse por adquirir conocimientos científicos que sólo se relacionen con las cosas y necesidades materiales? 998. Sin duda alguna. En primer lugar, ello os pone en situación de aliviar a vuestros hermanos. Segundo, vuestro espíritu evolucionará más rápido si ha progresado ya en inteligencia. En los intervalos entre una y otra encarnación, aprenderéis en una hora lo que os llevaría años en la Tierra. Ningún conocimiento es inútil. Todos coadyuvan en mayor o menor grado al adelanto, porque el espíritu perfecto debe saberlo todo, y como el progreso ha de realizarse en todos sentidos, cuantas ideas adquiera cooperarán al desarrollo del espíritu. 899. De dos hombres ricos, el uno ha nacido en la opulencia y no conoció jamás la necesidad. El otro debe la fortuna adquirida a su propio trabajo. Ambos la emplean exclusivamente en su satisfacción personal. ¿Cuál es el más culpable? El que conoció el sufrimiento. Sabe lo que significa padecer, conoce el dolor, ese dolor que él no alivia, y del cual generalmente ya no se acuerda. ¿Es ese un compromiso con la mala conciencia? 901. De dos avaros, el primero se priva de lo indispensable y muere de miseria sobre los tesorros que ha amontonado. El segundo solo es tacaño para los demás y pródigo consigo mismo. Mientras retrocede ante el más leve sacrificio cuando se trata de prestar un servicio o realizar algo útil, está en todo momento muy dispuesto a satisfacer sus gustos y pasiones. Siempre que le piden un favor alega que anda escaso de fondos. Pero si quiere satisfacer un capricho personal, tiene recursos suficientes para hacerlo. ¿Cuál de los dos es el más culpable, y a cuál de ellos tocará el lugar peor en el mundo de Eleos Espíritus? El que disfruta. Es más egoísta que avaro. El otro ya está recibiendo parte de su castigo. 902. Es reprensible envidiar la riqueza ajena, cuando quisiéramos poseerla para realizar el bien. Ese sentimiento es loable, sin duda alguna, cuando es puro. ¿Pero tal deseo es en todos los casos tan desinteresado? ¿No ocultará quizá alguna segunda intención de tipo personal? La primera persona a quien se desea hacer el bien, ¿no será tal vez uno mismo? 903. ¿Sonos culpables de analizar los defectos de los demás? Si se hace con el intento de criticarlos y difundirlos, se es muy culpable. Porque significa que estamos faltos de calidad. En cambio, si es en nuestro propio beneficio, a fin de evitar en nosotros esos defectos, pueden ocasiones resultar útil. Pero no hay que olvidar que la indulgencia hacia los defectos ajenos, es una de las virtudes incluidas en la caridad. Antes de formular un reproche a los demás con motivo de sus imperfecciones, ved si no se puede decir lo mismo de vosotros. Tratad, pues, de poseer las cualidades opuestas a los defectos que criticáis en los demás. Es el modo de elevaros. Si les reprocháis su avaricia, sed generosos. Si les enrostráis su orgullo, sed humildes y modestos. Si veis que son duros, sed vosotros tiernos. Si ellos obran con mezquindad, sed magnánimos en todas vuestras acciones. En suma, haced de modo que no se pueda aplicaros esta. 900. El que sin darse tregua acumula bienes de fortuna y no hace bien a nadie, tiene una excusa validera en el argumento de que procede así para dejar más a sus herederos. Frase de Jesús. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la vida que está en tu propio ojo? 904. ¿Es culpable el que indaga los males de la sociedad y los hace públicos? Depende del propósito que lo inspire. Si el escritor solo busca suscitar el escándalo, es un goce personal el que se procura presentando cuadros que son a menudo más bien un mal ejemplo y no uno bueno. El espíritu juzga, pero podrá ser castigado por esa especie de deleite que experimenta en revelar el mal. 904. En tal caso, ¿cómo podemos juzgar la pureza de intenciones y la sinceridad del escritor? Eso no siempre es útil. Si escribe cosas buenas, aprovechadlas. Pero si obra mal, es una cuestión de conciencia que a él mismo le atañe. Además, si trata de demostrar su sinceridad, le cabe apoyar lo que escriba con su propio ejemplo. 905. Algunos autores han publicado obras muy bellas y de gran moralidad que colaboran con el progreso de la humanidad, pero de las que ellos mismos no se han aprovechado mucho. Se les tiene en cuenta, como espíritus, el bien que sus obras realizan. Moral sin actos es semilla sin trabajo. ¿De qué os sirve la simiente si no la sembráis para que frutifique y os sirva de nutrimento? Esos hombres son tanto más culpables, puesto que tenían inteligencia para comprender. Al no poner en práctica las máximas que ofrecían a los demás, han renunciado a cosechar sus frutos. 906. ¿El que realiza el bien es reprochable por tener conciencia de ello y decírselo a sí mismo? Visto que puede tener conciencia del mal que cometa, también deberá tener la del bien que haga, a fin de saber si está obrando correctamente o no. Al pesar todas sus acciones en la balanza de la ley de Dios y, sobre todo, en la de la ley de justicia, amor y caridad, podrá decirse si aquellas son buenas o malas, aprobándolas o censurándolas. Por tanto, no puede ser reprensible por reconocer que ha derrocado sus malas tendencias y por estar satisfecho de ello, con tal que esto no le produzca vanidad, porque entonces incurriría en otra falta. 2. De las pasiones. 907. ¿Siendo natural el principio de las pasiones, es malo en sí? No. La pasión está en el exceso voluntario, porque el principio de ella se ha concedido al hombre para el bien, y puede llevarlo a la realización de grandes cosas. Lo que causa el mal es el abuso que de las pasiones se hace. 908. ¿Cómo definir el límite en que las pasiones cesan de ser buenas o malas? Las pasiones son como un caballo, que resulta útil cuando es dominado por el hombre, pero peligroso si el que domina es él. Comprended, pues, que una pasión se torna perniciosa tan pronto como dejáis de gobernarla y ello da por resultado algún perjuicio, ya sea para vosotros mismos o para los demás. Las pasiones son palancas que decuplican las fuerzas del hombre y le ayudan al cumplimiento de las miras de la providencia. Pero si en vez de dirigirlas permite el hombre que ellas lo dirijan, incurre en exceso, y aquella misma fuerza que en sus manos podía hacer el bien recae sobre él y lo aplasta. Todas las pasiones tienen su principio en un sentimiento o necesidad natural. Su principio no es, pues, en modo alguno un mal, ya que estriba en una de las condiciones providenciales de nuestra existencia. La pasión, propiamente dicha, es la exageración de una necesidad o de un sentimiento. Está en el exceso y no en la causa. Y esa demasía se torna perniciosa cuando tiene por consecuencia algún mal. Toda pasión que acerque al hombre a la naturaleza animal lo aleja de la naturaleza espiritual. Todo sentimiento que eleve al hombre por encima de la naturaleza animal denota el predominio del espíritu sobre la materia y lo aproxima a la perfección. 909. ¿Podría siempre el ser humano, mediante sus esfuerzos, derrotar sus malas tendencias? Sí, y a veces esforzándose poco. Lo que le falta es voluntad. Ah. ¿Cuán pocos de vosotros os esforzáis? 910. ¿Puede el hombre encontrar en los espíritus una ayuda eficazeta para vencer sus pasiones? Si ruega a Dios y a su genio bueno con sinceridad, por cierto que los buenos espíritus acudirán en su auxilio, por cuanto es esa su misión. 911. ¿No hay pasiones tan vivas e irresistibles que la voluntad sea impotente de refrenar? Existen muchas personas que dicen, quiero, pero solo en sus labios hay voluntad. Quieren, más, están muy satisfechas de que la cosa no se produzca. 912. Cuando alguien cree en no poder dominar sus pasiones, es porque su espíritu se complace en ellas, de resultas de su inferioridad. El que trata de reprimirlas tiene conciencia de su naturaleza espiritual. Derrotarlas significa para él una victoria del espíritu sobre la materia. 912. ¿Cuál es el medio más eficaz para combatir el predominio de la naturaleza corpórea? Hacer renuncia de sí mismo. 3. Del egoísmo. 913. ¿Cuál es, entre todos los vicios, el que puede considerarse como el más pernicioso? Muchas veces lo dijimos, el egoísmo. De él procede todo el mal. Estudiad cada uno de los vicios y comprobaréis que en el fondo de todos ellos existe el egoísmo. En Valde los combatiréis, pues no alcanzaréis a extirparlos en tanto no hayáis atacado el mal en su raíz, destruyendo su causa. Tiendan, pues, todos vuestros esfuerzos hacia ese objetivo, porque allí está la verdadera plaga de la sociedad humana. El que quiera acercarse, ya es esta vida, a la perfección moral, debe arrancar de su corazón todo sentimiento de egoísmo, porque éste es incompatible con la justicia, el amor y la caridad. Él neutraliza todas las demás cualidades. 914. Visto que el egoísmo está basado en el interés personal, pareciera muy difícil desarraigarlo por entero del corazón del hombre. Se llegará a eso. Conforme los hombres se van instruyendo en lo concerniente a las cosas espirituales, atribuyen menos valor a las de la materia. Además, es preciso reformar las instituciones humanas, que mantienen el egoísmo y lo fomentan. Esto corresponde a la educación. 915. Siendo el egoísmo inherente a la especie humana, ¿no constituirá siempre un obstáculo para que reine el bien absoluto en la Tierra? Bien es verdad que el egoísmo es el mayor de vuestros males, pero proviene de la inferioridad de los espíritus encarnados en la Tierra, y no de la humanidad en sí. Ahora bien, los espíritus, a él ir depurándose mediante sucesivas encarnaciones se van despojando del egoísmo, así como pierden sus otras impurezas. ¿No habéis visto en vuestro mundo a ningún hombre que no tenga egoísmo y que practique la caridad? Hay más de los que vosotros creéis, perro les conocéis poco, pues la virtud no busca el brillo de la plena luz. Si existe uno de ellos, ¿por qué no podría haber diez? Si hay diez, ¿por qué no podría haber mil? Y así por el estilo. 916. Muy al contrario de disminuir, el egoísmo crece con la civilización, que parece alimentarlo y promoverlo. ¿Cómo, pues, la causa podrá destruir al efecto? Cuanto mayor es el mal, tanto más agorrecible se torna. Era menester que el egoísmo hiciera mucho mal para que se comprendiese la necesidad de extirparlo. Cuando los hombres se hayan desembarazado del egoísmo que los domina, vivirán como hermanos, sin hacerse mal, ayudándose mutuamente por el sentimiento recíproco de la solidaridad. Entonces, el fuerte será el apoyo y no el opresor del débil, y ya no se verán hombres que carezcan de lo necesario, porque todos practicarán la ley de justicia. Será el reino del bien, que los espíritus están encargados de preparar. 917. ¿Cuál es el medio de terminar con el egoísmo? De todas las imperfecciones humanas, el más difícil de arrancar de raíz es el egoísmo, porque procede de la influencia de la materia, de la cual el hombre todavía demasiado cerca de su origen, no ha podido liberarse. Y todo contribuye a mantener ese influjo, sus leyes, su organización social, su educación. El egoísmo irá debilitándose a medida que prevalezca más la vida moral que la material. Y, sobre todo, con la comprensión que el espiritismo os da de vuestro estado futuro real y no desnaturalizado por ficciones alegóricas. El espiritismo bien entendido, cuando se haya identificado con las costumbres y creencias, transformará los hábitos, usos y relaciones sociales. El egoísmo se funda sobre la importancia de la personalidad. Pero el espiritismo bien entendido lo repito, hace que veamos las cosas desde tan alto que el sentimiento de la personalidad desaparece en cierto modo ante la inmensidad. Al destruir esa importancia de la personalidad, o al menos hacerla ver como lo que de veras es, el espiritismo combate necesariamente al egoísmo. El conflicto que el hombre tiene con el egoísmo de los demás es el que con frecuencia lo torna egoísta a él también, porque siente la necesidad de mantenerse a la defensiva. Al ver que los otros piensan en sí mismos y no en él, es impulsado a ocuparse de él más que de sus semejantes. Sea el principio de la caridad y de la fraternidad la base de las instituciones sociales, de las relaciones legales de pueblo a pueblo y de hombre a hombre, y el ser humano pensará menos en su persona cuando vea que otros ya han pensado en ella. Se experimentará el influjo moralizador del ejemplo y del contacto. En presencia de tal desbordamiento de egoísmo, se necesita verdadera virtud para hacer renuncia de la propia personalidad en beneficio del prójimo, que a menudo no lo agradece de ninguna manera. Para los que poseen esa virtud es, sobre todo, para quienes se haya abierto el reino de los cielos. A ellos principalmente se reserva la felicidad de los elegidos, porque en verdad os digo que en el día de la justicia, el que sólo haya pensado en sí mismo será puesto a un lado y sufrirá por causa de su desamparo. No cabe duda de que se realizan esfuerzos loables para lograr que la humanidad progrese. Más que en ninguna otra época alentamos, estimulamos y honramos los buenos sentimientos y, sin embargo, el gusano devorador del egoísmo sigue siendo aún la plaga social. Se trata de un mal real, que redunda en perjuicio de todos y del que cada cual es víctima en mayor o menor grado. Hay que combatirlo, pues, del modo que se combate una enfermedad epidémica. Y para ello debemos proceder como hacen los médicos. Remontarnos al origen de la dolencia. Busquemos, pues, en todos los sectores de la organización social desde el núcleo familiar hasta los pueblos, desde la choza hasta el palacio, todas las causas, todas las influencias evidentes u ocultas que mantienen, fomentan y desarrollan el egoísmo. Una vez que hayamos sabido cuáles son sus causas, el remedio será obvio. Solo se tratará de combatir esas causas, si no todas a la vez, al menos por partes. Así, poco a poco se extirpará el veneno. Larga podrá resultar la curación, porque las causas del mal son numerosas, pero no es imposible obtenerla. Por otra parte, solo se logrará si se arranca el mal de raíz, esto es, por medio de la educación. Pero no esa clase de educación que solo tiene a formar hombres instruidos, sino la otra, la que mira a hacer hombres de bien. La educación, si se la entiende como es debido, constituye la clave del progreso moral. Cuando se conozca el arte de manejar los caracteres, así como se conoce de manejas las inteligencias, se podrá enderezarlos, del modo que se enderezan las plantas jóvenes. Pero ese arte requiere mucho tacto, gran experiencia y observación profunda. Grave error es o creer que baste tener ciencia para ejercerlo con provecho. Cualquiera que siga al hijo del rico, o al del pobre, desde el instante de su nacimiento, y observe todas las influencias dañosas que actúan sobre él de resultas de la debilidad, la incuria y la ignorancia de aquellos que lo dirigen, y con cuanta frecuencia fracasan los medios que se usan para moralizarlo, no podrá extrañarse de encontrar en el mundo tantos errores. Hágase por la moral lo que se está haciendo por la inteligencia y se verá que, si hay naturalezas humanas refractarias, existen también, el mayor número del que se cree, aquellas otras que sólo requieren un buen cultivo para dar buenos frutos. El hombre anhela ser feliz, y es este un sentimiento natural. De ahí que trabaje sin pausa por mejorar su situación en el mundo. Busca las causas de los males que le aquejan a fin de ponerles remedio. Cuando llegue a comprender bien que el egoísmo es una de esas causas, la que engendra el orgullo y la ambición, la codicia y la envidia, el odio y los celos, de los cuales es víctima el hombre en todo momento, que perturba todas las relaciones sociales, provoca disensiones, mina la confianza, le obliga a mantenerse continuamente a la defensiva para con el vecino. Que, por último, hace del amigo un enemigo. Cuando llegue a comprender todo esto repetimos, entenderá también que el vicio del egoísmo es incompatible con su propia aventura y diremos incluso, con su propia seguridad. Cuanto más lo haya sufrido, tanto más sentirá la necesidad de batallar contra él, así como lucha contra la peste, los animales destructores y todas las otras calamidades. Será inducido a ello por su propio interés. El egoísmo es la fuente de todos los vicios, así como la caridad lo es de todas las virtudes. Eliminar aquel y desarrollar esta, tal debe ser la meta de todos los esfuerzos del hombre, si desea afianzar su dicha en la tierra tanto como en el porvenir. 4. Caracteres del hombre de bien. 918. ¿Por qué signos se puede reconocer en un hombre el progreso real que debe elevar a su espíritu en la jerarquía espírita? El espíritu prueba su elevación cuando todos los actos de su vida material ponen en práctica la ley de Dios y cuando comprende por adelantado la vida espiritual. El verdadero hombre de bien es aquel que practica la ley de justicia, amor y caridad en su mayor pureza. Si interroga su conciencia acerca de las acciones que ejecuta, se preguntará si no ha violado esa ley, si no hizo mal, si ha realizado todo el bien que pudo, si nadie tuvo que quejarse de él, en suma, si ha hecho a los demás cuanto hubiera querido que se hiciese con él. El hombre poseído por el sentimiento de calidad y amor al prójimo hace el bien por el bien mismo, sin aguardar recompensa y sacrifica en araese de la justicia su propio interés. Es bueno, humanitario y benévolo para con todos, porque en cada hombre ve un hermano, sin distinción de razas ni creencias. Si Dios le concedió poder y riqueza, los considera como un depósito que debe emplear para el bien. No se envanece por poseerlos, pues sabe que Dios, que se los otorgó, podría quitar, celos. Si el orden social ha puesto hombres bajo su dependencia, les trata con bondad y benevolencia, porque son sus iguales ante Dios. Utiliza la autoridad que posee para elevar la moral de esos hombres y no para aplastarlos con el orgullo. Es indulgente con las flaquezas ajenas, porque sabe que él también necesita indulgencia, y recuerda aquella expresión de Cristo. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. No es vengativo. A ejemplo de Jesús, perdona las ofensas y sólo recuerda los beneficios. Porque sabe que se le perdonará así como él haya perdonado. Por último, respeta, en sus semejantes, todos los derechos que las leyes de la naturaleza confieren, del mismo modo que quisiera que fuesen respetados los que a él conciernen. 5- Conocimiento de sí mismo 919 ¿Cuál es el medio práctico más eficaz para mejorarse en la presente existencia y resistir a las instigaciones del mal? Un sabio de la antigüedad os lo dijo. Conócete a ti mismo. 919 Bien comprendemos toda la sabiduría de esa máxima, pero la dificultad estriba precisamente en conocerse a sí mismo. ¿De qué manera podemos lograrlo? Hacer lo que yo hacía cuando hemeoraba en la tierra. Al término de la jornada interrogaba a mi conciencia, pasando en revista cuánto había realizado ese día, y me preguntaba si no había faltado algún deber. Si nadie había tenido que quejarse de mí. Así llegué a conocerme y a averiguar cué era lo que debía reformar en mí. Aquel que, llegada cada noche, recuerde todas sus acciones de la jornada y se pregunte qué ha hecho de bien o de mal, rogando a Dios y a su ángel de la guarda que lo iluminen, adquirirá gran energía para perfeccionarse. Porque, creedme, Dios ha de asistirlo. Formularos preguntas, pues, inquiriendo sobre lo que habéis hecho y con qué objeto obrasteis en determinada circunstancia. Si hicisteis algo que censuraríais a otra persona. Si habéis ejecutado una acción que no os atreveríais a confesar. También preguntaos esto. Si determinar a Dios llamarme en este preciso instante, al retornar al mundo de los espíritus, donde nada permanece oculto, tendría que temer el ver de nuevo a alguien. Examinad lo que pudierais haber hecho contra Dios, después contra el prójimo, y por último contra vosotros mismos. Las respuestas serán un descanso para vuestra conciencia, o la indicación de un mal que es menester curar. El conocimiento de sí es, por tanto, la clave del mejoramiento individual. Pero, ¿alegaréis vosotros, cómo juzgarse a sí mismo? ¿Acaso no nos engaña nuestro amor propio, empequeñeciendo las faltas que cometemos y haciendo que nos las excusemos? El agarro se cree simplemente ahorrativo y previso. El orgulloso piensa que lo que posee es tan solo dignidad. Esto es demasiado cierto, pero vosotros disponéis de un medio de control que no puede induciros a error. Cuando os halléis indecisos acerca del mérito de una de vuestras acciones, preguntaos cómo la calificaríais si las realizase otra persona. Si la reprobáis en los demás, no podría ser más legítima para vosotros, porque Dios no tiene dos medidas para la justicia. Asimismo, tratad de averiguar lo que piensen de ella los otros, y no descuidéis tampoco la opinión de vuestros enemigos, porque éstos no tienen interés alguno en hermosear la verdad, y con frecuencia Dios los pone a vuestro lado como un espejo para advertiros con más franqueza que la que usaría con vosotros un amigo. Aquel que tiene el serio propósito de mejorarse explore su conciencia, pues, a fin de extirpar de ella las malas inclinaciones, del modo mismo que arranca de su jardín las malas hierbas. Haga, pues, el balance cotidiano de su jornada moral, así como el comerciante hace el de sus pérdidas y ganancias, y os aseguro que al primero le dejará más beneficios que al segundo. Si puede afirmar que su jornada ha sido buena estará en condiciones de dormir en paz y aguardar sin temor su despertar en la otra vida. Plantead, pues, preguntas claras y precisas, y no temáis se abundar en ellas. Bien es posible gastar a diario unos pocos minutos para conquistar una felicidad eterna. ¿Acaso no trabajáis todos los días a fin de reunir bienes que os proporcionarán descanso en la vejez? ¿Ese reposo no es el objeto de todos vuestro ese anhelos, la meta cuyo logro os hace que soportéis fatigas y privaciones momentáneas? Pues bien, ¿qué es ese descanso de algunos días, perturbado por los achaques del cuerpo, si se compara con el que aguarda más adelante al hombre de bien? ¿No vale la pena que por este último se hagan algunos esfuerzos? Sé que muchos objetan que lo presente es positivo y lo porvenir, incierto. Ahora bien, esta es precisamente la idea que estamos encargados de quitaros, porque queremos lograr que comprendáis ese futuro de una manera que no pueda dejar la menor duda en vuestra alma. Por eso hemos llamado primero vuestra atención con fenómenos tales que impresionaran vuestros sentidos, y después os hemos dado instrucciones que cada uno de vosotros está encargado de difundir. Con este objeto hemos dictado el libro de los espíritus. Muchas faltas que cometemos nos pasan inadvertidas. Si, en efecto, siguiendo este consejo de San Agustín interrogáramos más a menudo a nuestra conciencia, comprobaríamos cuántas veces hemos fallado sin pensarlo, por no haber escrutado la índole y el móvil de nuestros actos. La forma interrogativa tiene algo de más preciso que una máxima, que con frecuencia no creemos que nos esté destinada. Aquella exige respuestas categóricas sí o no, que no da lugar a alternativa. Son otros tantos argumentos personales, y por la suma de las respuestas se pueden computar los totales del bien y del mal que en nosotros reciben. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Centro Atenea Espiritual, síguenos en Facebook, un fuerte abrazo, bendiciones infinitas para todos, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!